Esta canción es para ustedes, dice así, escuchen ¿Cómo podré curar la herida del corazón? ¿Ya qué? Dime por qué razón dañaste mi corazón Mi vida no lo merece ¿Cómo podré curar la herida del corazón? La que no dejaste Dime por qué razón dañaste mi corazón Mi vida no lo merece ¿Cómo se curan las heridas del corazón? ¿Con qué se curan las heridas? ¿Alguien me da una respuesta? ¿Dónde están los zinanderos aquí en Azángaro? ¿Al cielo le pediré que él me haga olvidar? Esta triste ilusión que me está causando daño Dios mío, ayúdame, mi vida en mi corazón ¿Qué estás sufriendo con él? ¿Alguien me da una respuesta? ¿Alguien me da una respuesta? Dios mío, ayúdame, mi vida en mi corazón ¿Cómo podré curar la herida del corazón? ¿Alguien me da una respuesta? ¿Alguien me da una resposta? Por ir a mi corazón, que estás sintiendo por él Resulta sin una rica Bailamos, ríos, ríos Vistas, vistas, vistas Vistas, vistas, vistas Vistas, vistas, vistas Vistas, vistas, vistas Puerto Carillo y Capo Mi vida la he destruido Quisiera darte mi llanto Pero sé que siento siempre Puerto Carillo y Capo Mi vida la he destruido Quisiera darte mi llanto Pero sé que siento siempre Por tu cariño y grato Mi vida la he destruido Quisiera darte mi llanto Pero sé que siento siempre Quisiera darte mi llanto Y así te cantamos raíces, hija Por amor a la luz, quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames, así como el primer día Tanto que se atendiste, ayúdame Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando podamos al barro más Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando podamos al barro más Te di mi amor, te di todo mi cariño En cambio tú, olvidaste tus promesas Tienes que ver, en la mano hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te di todo mi amor Te di todos mis besos Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando podamos al barro más Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando podamos al barro más Te di mi amor, te di todo mi cariño En cambio tú, olvidaste tus promesas Que te di todo mi cariño Que te di todo mi cariño Que te di todo mi cariño ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu Un juego de amor que tan sucia más que nada Todos echamos todo y a nuestro amor Fui a matar a este tiempo Un juego de amor que tan sucia más que nada Y así te ganamos raíces, raíces de hop Gracias Muy bien amigos Ahora si